Mera mami. Te acuerdas cuando antes le dábamos con él. Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento. Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento. Hacho, mami, eso es movimiento. Pa' arriba, pa' bajo, lento, lento, lárba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento. Y si se pone de espalde porque quiere, pues toma, dale, toma, dale, toma, 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 dale, toma, dale, toma, dale, toma, dale. ¿Te gusta esto? Pues entonces dale. Toma, dale, toma, dale, toma, 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 dale, toma, dale, toma, dale. Y si se flora la madera, busca un clavo y un martillo y... Clávala, 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 va a dejar que se floje, no lo piense, dale duro y... Clávala, 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 clávala. Yo sé que te gusta, entonces vamos a darle con él. Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento. Hacho, mami, eso, movimiento. Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento. Lo siento, lo siento. Yau, mira el que dijo que el dembow no va a sonar más, que las mujeres son las que saben. Y esto fueron ellas que me lo pidieron Enfase del hombre en la minitud Pa' arriba, pa' bajo, lento, lento Pa' arriba, pa' bajo, lento, lento Pa' arriba, pa' bajo, lento, lento Hacho, mami, esos movimientos Pa' arriba, pa' bajo, lento, lento Pa' arriba, pa' bajo, lento, lento Pa' arriba, pa' bajo, lento, lento Y si se pone de espalda es porque quiere po' Toma, dale, toma, dale, toma Toma, 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 dale, toma, dala, dala Te gusta esto pues antes dale Toma, dala, toma, dala, toma, dala, toma, dala Y si se flota la madera Jago con un clavo y un martillo y... Clávala, clávala, clávala X2 Clávala X2 Vaja deja que se flóe No lo pienses, dale duro, y... Clávala, clávala X3 Clávala, clávala, clávala Yo sé que te gusta, entonces vamos a darle con él Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Hachomami, eso es movimiento Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, lento Lo siento, lo siento Lo siento, lo siento Chao